hola gente como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno gente en este videito les traigo otro ítem gratis que ha salido por el día del año nuevo chino como les había dicho en un vídeo anterior que iba a salir un ítem gratis y bueno ya salió en el día de hoy 10 de febrero así que bueno ahora antes de comenzar con este vídeo quiero que dejen su ley que me ayudan muchísimo que se suscriban si no lo están suscríbanse así llegamos a los 4000 suscriptores que me ayudan muchísimo y ahora sí el ítem es este que estamos viendo aquí que se llama happy new year ox que es un buey sobre el año nuevo chino que la verdad se ve súper bien o sea me encantó los detalles y todo como está el ítem y bueno es para el hombro y es completamente gratis así que bueno se los dejo en el link de la descripción les dejo el link para que entren y puedan conseguirlo así que vayan a conseguirlo rápido así que vamos a obtener y como pueden ver ya lo hemos ya lo tenemos así que objeto en posición y ahora ya lo tenemos en nuestro inventario completamente gratis así que bueno gente si no han conseguido también el pin vayan al vídeo anterior que se está en mi canal así que pasen si no lo han conseguido todavía que también salió gratis para poder conseguirlo y también en la gorra que también hice un vídeo si todos se lo dejar por acá arriba así pueden conseguirlo si no lo han conseguido todavía lo que es la gorra el pin y ahora ha salido este buey que se ve súper bien así que vayan rápido a conseguirlo antes que ya no esté disponible y bueno gente espero que les gustó un montón díganme en los comentarios qué opinan sobre este buey a mí me encantó tiene cuernitos así como de oro y se ve bien bien súper bien para ser gratis así que vayan a conseguirlo el link se lo dejo en la descripción lo vuelvo a repetir o en un comentario fijado y ahora sí gente gracias por el vídeo y pásense por los demás que están en mi canal de youtube de mercedes y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo chau